Para exprimirlo todo lo que podamos. Y cuando accedió a venir, la proximidad a la Navidad nos llevó a pensar que quizá era mejor por unos minutos salirnos del barro de todos los días y tratar de ir al fondo de los grandes temas. Yo creo que Navidad es una fecha ya universal, es para católicos y protestantes, para cristianos, para no cristianos, para judíos, para no creyentes, para creyentes. Es un momento en que uno para la alienación cotidiana con todos los temas, se queda en su familia y se pregunta cosas. Entonces yo decía, bueno, vamos a ponerle a Sábato las últimas preguntas, que son las que quizá corresponden a este momento, más religiosos, ustedes quieren llamarlo así, del año de los argentinos. Y yo ponía en la promoción, la pregunta es que quizá tanto se hacen, finalmente, ¿nace Dios, pero existe Dios? ¿Da sentido a nuestras vidas o es toda una ilusión? Y si es toda una ilusión, ¿dónde encontrar el sentido? Ernesto. Casi nada de pregunta, ¿no? Cuando se piensa, siempre se pone en duda. El pensamiento intelectual, se suele decir también el pensamiento intuitivo, el pensamiento propiamente dicho, siempre todo pone en duda. Cuando se siente, y estas cosas trascendentes no son cosas que puede resolver la inteligencia, están más allá del razonamiento. Yo no creo en los libros de teología que razonan que por esto y por aquello, unos en favor y otros en contra. Las teodiceas demostrando que Dios existe a pesar de que hay esto, que chicos que mueren de hambre y demás. Y los otros en el sentido opuesto. Que se puede demostrar cualquier cosa mediante el pensamiento racional. No va a elevar a nada. Yo nunca pude pasar de una página o dos o tres. Me aburren profundamente. A Manuel, no me convencen de nada. Se siente o no se siente. Eso pertenece al orden de los grandes misterios de la existencia, donde el razonamiento no sirve para nada. El razonamiento sirve para demostrar teoremas, para construir puentes, para hacer todo este desastre ecológico que estamos sufriendo y llevando al planeta hacia la muerte. La intuición, la cosa interna, la cosa profunda, eso que Pascal llamaba las razones del corazón, ahí es donde está la clave. Por eso le dije al comienzo, cuando pienso, dudo. Pero el pensamiento no sirve para eso. No se demuestra nada con eso. En cambio, lo que dice el corazón, eso es lo que hay que creer. No solamente planteado en abstrato, pero qué sé yo, yo veo los bichitos en esa casa vieja que tengo en Santos Lugares. A la mañana me levanto a las cuatro, a las cinco, y empiezan los pájaros, los árboles, florcitas chiquitas, que son a veces tan chiquititas que habría que verlas con lupa. Y son de una belleza, de una cosa, hasta el punto de ya casi ni creer en la famosa teoría de la evolución. Yo creo que eso es una creación. Ese tipo de cosas son las que me hacen más propensos a creer. Es decir, a introducirme en el gran misterio de la existencia. La existencia es un gran misterio. La existencia no solamente del hombre, de los animales, de la naturaleza, esa cosa infinita y tan hermosa. No sé si en parte le he respondido. Dicen que se puede vivir sin Dios, pero es difícil enfrentar a la muerte sin Dios. Sí, es cierto. Esa es una frase que se ha repetido muchas veces. Mientras está bien, es como con los médicos. Está bien, se hacen chistes sobre los médicos. Cuando se está mal, se lo llama apresuradamente. Algo así. Y es natural, y es humano. No es que sea cobardía. Es que al estar mal, o al llegar a acercarse a la muerte, se va haciendo cada vez más profundo el sentimiento. No cuestión de miedo. Yo, por lo menos, no tengo miedo a la muerte. Creo en la eternidad del alma, además. Eso es lo que me ha salvado a mí del desastre de la muerte de Jorge, creer en la inmortalidad del alma. No, no es por miedo. Es porque uno va profundizando con los años lo que antes parecía trivial. Y es natural que sea así. Hay gente que lo hace por miedo. Yo no. Yo tengo miedo. No es que no tenga miedo para todo, no. Que no tenga miedo para nada. Yo, por ejemplo, tengo miedo a los terremotos. Soy como las gallinas, los perros que salen huyendo. Para otras cosas, no. He estado tres veces en peligro de muerte y las esperé con una especie de tranquilidad. Diciendo, bueno, veremos de qué se trata. En el próximo bloque seguimos con Ernesto Sábato. Hay que presionarlo, ¿no? Pero me imagino que mucha gente está mirando y está esperando que los ayude a encontrar sentido. Es decir, ¿para qué? Están luchando, andan por la calle. Tienen alegrías, disgustos. Y es el momento de decir cuál es el sentido de todo eso. No, claro. Por supuesto. Yo creo que esa es una prueba de la existencia de algo. Si no, ¿qué sentido tendría toda la vida y toda esa clase de luchas? Luchas a veces de gran categoría, de gran importancia. Cuanto más importante, más motivo para pensar que es decir, si no hay una eternidad o si no hay una existencia de Dios, creo que nada. Entonces sería una especie de broma toda la vida. ¿Para qué discutir sobre enfermedades o problemas políticos? ¿Qué sentido tiene eso si no es trascendente? Yo creo que sí. Eso es una prueba posterior, digamos, de lo que es la existencia de algo con A mayúscula. Dígame una cosa. Yo lo veo a usted como una persona profundamente religiosa, pero no ascripta a una fe determinada, a una creencia determinada. ¿Se puede ser religioso y no creyente? No, creo que son sinónimos, ¿no? Son sinónimos. Lo que pasa es que hay distintas religiones y grandes religiones, no solamente... El cristianismo quizá es... A pesar de lo que diga Nietzsche de pronto, que dicho sea paso, me hacía reír porque la vez pasada leía un libro de Cali Asper sobre Nietzsche. Y a cada rato elogia el cristianismo y a los dos minutos dice las cosas más atroces y vuelve, y yo voy a ver el nombre contradictorio, pero un nombre auténtico. Pero respecto a lo que usted decía, ¿qué es lo que me dijo? No, se podía ser religioso. Ah, sí. Y no estar ascripto a una creencia determinada. Sí, efectivamente, se puede. Se puede. Yo creo que sí, que el sentimiento religioso es desde el vamos, desde las comunidades llamadas primitivas por la arrogancia occidental, que en realidad serían las culturas arcaicas, todo era sagrado. Era el nacimiento, era sagrado, la puberdad, era sagrada, la unión del hombre y la mujer era sagrada, la muerte era sagrada. Todo se ha desacralizado. Diferentes religiones, seguramente la culminación, por lo menos a mi juicio, es la del cristianismo. Cuando yo me refiero al cristianismo, no me refiero a la iglesia establecida, cuidado, ¿no? Yo tenía a mi padre, era primo de un arzobispo, que no voy a nombrar, y tal vez por eso era muy anticlerical. En general, hay dentro de la jerarquía de la iglesia, gente honorable, importante, pero son contados con el dedo de una mano. En general, los auténticos cristianos se los encuentra más a menudo fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. No quiero ofender a nadie, pero esa es una verdad. Esa es una verdad. Por otra parte, y este es un punto para mí fundamental, la figura de Cristo, esa figura sobrenatural, es tal vez el hecho más trascendente de todo lo que ha sucedido en la historia. Y no olvidemos, esto es muy oportuno decirlo en estos momentos, no olvidemos que la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, el cristianismo, es decir, Cristo, era lo de los pobres, lo de los desamparados. Él andaba con prostitutas, una muy conocida llamada Magdalena, que dicho sea paso junto con la madre fueron los únicos que lo acompañaron hasta la cruz, lo que revela lo que es la mujer, cuánto más coraje, cuando huyeron todos los discípulos, huyeron, lo negaron. Por eso yo creo mucho en la mujer. La mujer no solamente la que da la vida, sino la que conserva la especie. Bueno, él andaba con prostitutas, con pobre gente, con pescadores analfabetos. Yo lo dije una vez que si de haber vivido en la década del 76, de haber estado Cristo, ¿qué hubiera hecho? Y hubiera ido a predicar a la Villa Miseria. ¿Qué habría sucedido? Y lo habrían tratado de comunista o de trotskista o de lo que sea, lo hubieran llevado, lo hubieran torturado y Cristo habría muerto de nuevo en Buenos Aires, que es lo que corresponde. Es casi su deber. La verdad que atención, que yo considero que si hay algo que fundamental, una de las cosas fundamentales en la Iglesia cristiana es el problema social. Lo digo esto porque está de actualidad. Lo que se está haciendo en el gobierno en este momento, en el mundo en general, pero en particular en este pobre país que fue la séptima potencia mundial en la década del 20, ahora no quiero saber en qué década estamos. Este pobre país que está siendo gobernado para ricos, cuando usted ve todos los días, pero todos los días, personas que se acercan ya hasta pedir algo delicadamente, a ver si uno le puede dar algo, el aumento de la pobreza en la Argentina, la cantidad de chicos que mueren de hambre y de cólera, todo eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Yo diría que se necesita, yo tengo una cosa que no le voy a decir ahora, si termino ese libro que estoy haciendo que está dirigido a la juventud, le voy a decir cuál es la esperanza, porque yo tengo esperanza sin duda. si no, no estaría hablando acá. Yo tengo una idea que me parece que puede ser no es sangrienta ni cosa por el estilo, es una actitud de desobediencia total a los poderes constituidos, un poco lo que hizo Gandhi, que con una cabra simbólica y un telar simbólico abatió al imperio más sangriento y terrible del siglo. Ernesto, habría dos preguntas que yo querría hacerle finalmente. El tema de la muerte que usted le dudó en el anterior bloque, es decir, se puede vivir sin Dios cuando uno va bien, pero cuando aparece la muerte, no es tanto mi muerte, sino la muerte del otro, del que yo quiero, del que ya no está. Exactamente. Ojo, yo he tenido que sacar del suicidio, no es vergonzoso decirlo, porque es cada vez más terrible y más frecuente, yo recibo cantidad de cartas, algunas con caracteres así escolares, otras cartas, una de un muchacho argentino que está en la Universidad de Burdeos desde hace cuatro años, es una carta terrible, yo guardo esas cartas, las cartas importantes. son cartas de suicida en potencia, yo tengo un olfato para eso, he salvado varios y otros, no sé qué habrá pasado. Es un acto muy cobarde, claro, él resuelve su problema personal y los que quedan, la madre, los amigos, los compañeros, es un acto no solamente de cobardía, es un acto de egoísmo tremendo, por esos motivos fundamentalmente nadie puede suicidarse. Yo lo puedo decir porque yo tuve y en mis novelas, en las tres novelas aparece siempre el problema del suicidio. Yo estuve en épocas, en una época en que estaba bastante trastornado, soy trastornado siempre, pero en esa época era peor, tuve cerca de la tentativa esa, no de la tentativa, de la tentación. Me di cuenta a tiempo que era una enormidad, era un delito espiritual de la peor especie, una cobardía sin nombre. La otra pregunta es personal, ¿le podés hacer una pregunta personal? Sí, cómo no. Usted sabe que hay como una perplejidad mía frente a usted y en cierto modo sabe con qué la vincula, otro trastorno mío en este caso, con el tango en este sentido. Usted tiene una visión muy trágica de la vida y al mismo tiempo una terrible vitalidad. Sí, es cierto. Y usted vio que el tango tiene las letras tristes y la música tiene una fuerza tremenda. Sí. Bueno, el tango, yo hice un ensayo que se llamaba sobre la metafísica del tango, cosa que hizo reír a mucha gente, estúpida, claro, no dándose cuenta que los grandes tangos se está generalizando en Polonia, en Checoslovaquia, en todas partes, en grandes películas con música de tango. El tango es el único, tal vez, tal vez hay alguna cosa en ciertas, en Rusia, ¿no? Pero la única danza, danza, la única música popular que es por excelencia trágica y metafísica. Los grandes problemas están allí. Hay letras que son de grandes poetas populares. Otras son más triviales, pero siempre está el problema ese. Los grandes problemas metafísicos. La soledad, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Hay un verso, no sé qué, esos tangos de Dichépol, esa especie de metafísica de barrio, ¿no? Pero qué profundo, como Cambalache. Ahora, ¿cómo se aúna? Porque usted en su vida se aúna. ¿Cómo se aúna una visión trágica de la vida y una tremenda vitalidad juntos? A mí la mentalidad no me impresiona. Yo creo que cualquier idiota puede tener un intelecto pasable, ¿no? A veces los loquitos tienen más brillante. No, yo me fío de intuición solamente. Yo he hecho todo por instinto y por intuición. Por eso, para mí, lo más importante y la pasión que tuve de chico es el arte. El arte no se hace con razones, se hace de aquí para abajo. No con el cerebro, como cree mucha gente, sino de aquí para abajo, a toda esta parte, hasta llegar a los riñones, el estómago, el hígado, las glándulas, los sistemas periféricos. Ahí están las grandes verdades del inconsciente. Y el arte, por eso, es lo único que se aproxima, lo que mejor se aproxima a la religión. Son las grandes obras de arte. Usted de pronto oye un agallo, por ejemplo, de un quinteto de Mozart, que lo tengo grabado, y usted siente el absoluto. Usted siente que en ese momento se toca el absoluto. Es la única cosa humana que toca el absoluto es el arte. Lo mismo en alguna pintura, en la música, el arte es la tragedia. Los grandes libros que perduran son los trágicos, porque la vida es trágica. a veces en la calle me preguntan qué hay que leer. Digo, mire, lea lo que lo apasione, nada que se hace sin pasión vale la pena. Primero. Segundo, no lea novedades, espere seis meses. Un hombre como Marx, que tenía su genio, sin duda, pero que era sobre todo un gran escritor, en una carta le dice a Engels, creo que a Engels, que extraño, y se ha vuelto a releer Sófocles y me ha emocionado profundamente cuando las estructuras sociales y políticas eran tan diferentes. La respuesta mía, la intimidad, es, con todo el respeto que merece, leer un romántico en el fondo, pedazo de marxista. Maestro Sabato, gracias. Bueno, gracias a usted. Muchas gracias. Mire, todo lo que ha creído para hablar que no pude. nada, lo que me preguntó era necesario para esto. Ya volvemos. Bueno, estamos en la parte metafísico-religiosa del programa. que no pude. Gracias. Gracias.